Los egipcios volvieron a acudir hoy a las urnas en la segunda jornada de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Hosni Mubarak, derrocado en febrero de 2011 en medio de no pocas denuncias de distintas irregularidades. En la primera jornada celebrada ayer, la participación electoral se situó en torno al 25% según el portal de noticias egipcio YUM7, que reproduce la agencia de noticias DPA, ya que no existen cifras oficiales al respecto. Distintos medios de comunicación y ONGs revelaron que hubo quejas por sobornos e influencias en la votación, tal como sucedió en las últimas elecciones parlamentarias, en las que el sector islámico resultó vencedor. Uno de los candidatos mejor oposicionados es Ahmed Shafik, quien fuera el último primer ministro de Mubarak, aunque es considerado por muchos un hombre del antiguo régimen y criticado tanto por islamistas como por jóvenes de la revolución. Le siguen el exministro de Relaciones Exteriores y exsecretario general de la Liga Árabe, Amur Musa, Mohamed Mursi, de los hermanos musulmanes, islamistas independientes y representantes de la izquierda. Los resultados se esperan para el sábado y no se prevé que un candidato alcance la mayoría absoluta que permita evitar una segunda vuelta que se podría celebrar entre los días 16 y 17 de junio. Gracias por ver el video.